Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Unraid Stories. Estamos de nuevo aquí, vuestros administradores favoritos y los únicos que tenéis. Es lo que hay. Hoy estamos en Ezra. Ezra, el saluda, por favor. Muy buenas a todos de nuevo en otro podcast. Otro más, otro más, ya vamos sumando. Y también tenemos con nosotros a Eugenie, el incomparable Eugenie. Saluda, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, como siempre decimos, en función de cuando oigas este fantástico podcast. Encantados de estar aquí con todos vosotros. Yo soy Carpe Diem y esto es Unraid Stories. Unraid Stories. Los primeros componentes que queremos tocar es procesadores. Queremos hablar sobre distintos tipos de procesadores que existen y usos que se les pueden dar a los mismos. Y cuáles son los más adecuados, pues en base a los requerimientos de los distintos usuarios. Afortunadamente para este tema tenemos a un auténtico experto en procesadores, específicamente en los SEON de Intel, que es Eugenie. Que la verdad es que se los conoce todos al dedillo porque yo entre con tanta letra que tienen, que si el i2465, que si el 3245L, yo me pierdo con todo esto. Pero Eugenie sí que lo tiene clarísimo. Entonces vais a tener el privilegio de escuchar a un experto hablando sobre ellos. Y Erra, por otra parte, también es bastante entendido y ducho en el tema de los distintos procesadores. También con Intel, tanto la serie i como SEON, sabe un montón. Yo no sé prácticamente nada de nada, así que, bueno, los Ryzen más o menos los entiendo un poquito, pero poquita cosa. Y bueno chicos, no sé, yo quizás empezaría diferenciando un poquito para que la gente conozca estos distintos tipos. Quizás podríamos explicar lo que es la serie i de Intel, lo que es la serie SEON de Intel y lo que son los Ryzen, que serían los de AMD. ¿Quién de vosotros se anima a empezar? Pues si queréis empiezo yo. Adelante. Para hacer un pequeño, un boceto. Yo empezaría haciendo un boceto de lo que acabas de comentar. Si nos centramos, como dices, en la serie, bueno, en la serie, en el fabricante Intel, que es el que al final tiene una gama mucho más amplia y lleva con nosotros muchos más años ofreciéndonos sonrisas, ¿vale? Al final sabemos que AMD también lleva un largo recorrido, aunque AMD ha estado muchos años siempre a la sombra de Intel, hasta hace aproximadamente unos cinco años, si no me equivoco, que ya empezaron a despuntar y a pasarle la mano por la cara a Intel. Pero bueno, si hablamos de Intel como tal, al final lo primero que nos viene a la memoria es la serie i, que es la que llevamos viviendo desde hace ya algo más de una década. Esos procesadores que empezaron siendo i3, i5, i7 y que a día de hoy también encontramos la serie i9, que complementan un poco ya lo que es el máximo rendimiento que ofrece Intel en esta serie. Son procesadores que normalmente encontramos en productos de tanto sobremesas como en portátiles de consumo, ordenadores de consumo, porque obviamente un producto como un Xeon, ¿vale? Que seguramente, bueno, esto lo dejaré para Eugenie, que tiene mucho más que aportarnos del tema de los Xeon. Al final son unos procesadores que están diseñados y fabricados especialmente para todo lo que son servidores. Al fin y al cabo son procesos computacionales de alto rendimiento, 24-7. No son procesadores que precisamente tengan mucha velocidad por cores, sino más bien a muchos hilos para mucha tarea simultánea, que al final es lo que un servidor suele explotar. Y, bueno, yo creo que eso es un poco lo que Intel nos viene ofreciendo desde hace unos años. Es verdad que hay otros productos de Intel. También, si nos vamos hacia la parte más low cost de procesadores, encontramos procesadores Intel como los Celeron, procesadores que, bueno, yo nunca los he considerado, y esto ya es algo completamente objetivo, muy competentes para muchísimas tareas, pero que sin duda son unos procesadores que calidad-precio para según qué tareas son más que suficientes y más desde que apareció hace también ya hace unos cuantos años el SSD, porque al final estos procesadores con discos duros, todos recordaremos que eran verdaderos dolores de cabeza. Sin embargo, con ese cuello de botella resuelto que eran los discos duros con estos procesadores, pues son procesadores que han pasado a formar parte de ordenadores de bajo rendimiento que nos pueden valer para muchas cosas también. Sin duda alguna, el producto estrella de Intel para muchos de nosotros al final es esa serie I. Los i3 no tienen mucha fama, aunque son unos procesadores que yo siempre creo que han estado subestimados, porque calidad-precio-rendimiento están muy bien, cuando lo que estás buscando no es una potencia bruta, sino más bien un consumo más reducido, más austero y no quedarte corto. Y en esa posición los i3 encajan muy bien. Los i5 son, digamos, lo más equilibrado, no son procesadores que puedan consumir tanto como unos i7s o unos i9s, pero ofrecen una potencia mayor a los i3s, por lo que podemos encajarlos bastante mejor en muchas otras tareas. Incluso de esta serie i5 tenemos unos procesadores que se acercan mucho a la serie i7, tanto a nivel de prestaciones como de consumo, y también pueden ser valorados para un rendimiento un poco más exigente a un precio menor. Los i7s yo creo que son la joya de la corona de Intel y de muchísimos de nosotros. Es normalmente lo que muchos acabamos comprando, al final porque somos un poco overkillers en este sentido, porque muchas veces con otros procesadores, y más si hablamos del mundo, por ejemplo, de un RAID o de servidores 24-7, pues un i7 no, o es una tarea muy específica o está un poco sobredimensionado, pero son unos procesadores que están muy bien. Es un, yo creo que es el justo equilibrio para aquellos que de manera recurrente, pues, dedican a gaming o incluso procesamiento de contenido audiovisual. Son procesadores bien construidos, son sólidos, que te ofrecen, pues, un rendimiento bastante bueno. Y ya por último, pues, los i9, ¿no? Que los i9 yo creo que se empiezan a acercar un poco a una gama más profesional, obviamente son de alto rendimiento, ofrecen muchos más hilos que unos procesadores i7. son para aquellos que tengan mucha exigencia a nivel de, por ejemplo, de juegos o incluso también en el mundo audiovisual para la compilación, procesamiento de vídeos o cualquier tipo de tarea de este tipo. Pues, bueno, esos i9 ofrecen un poquito más. Sin embargo, tengo que decir que considero que los i9 a día de hoy todavía no ofrecen tanto respecto a unos i7s, teniendo en cuenta las diferencias de precio que podemos encontrar entre ambas, bueno, entre ellos, ¿no? Pero, bueno, ya hablaremos más en detalle durante el podcast porque tengo algunos datos importantes que puedo compartir con vosotros acerca, por ejemplo, de cuando hablemos de la 9 serie 12 de Intel respecto al 12.700 y al 12.900, ¿no? Yo creo que como introducción, para tener unas pinceladas, todos nos hacemos una idea de lo que es esta serie i de Intel y que tenemos una, la verdad es que hay una variedad muy grande de procesadores en cada uno de, en los i3, en i5, i7 y en i9, no tanto, pero hay una variedad interesante para todos los bolsillos y todos los servidores que queramos montar. Sí, bueno, realmente la serie i, como dices, es la más conocida por ser la serie de procesadores clásicos de escritorio, es por lo que es más conocida. Sí que es cierto que durante muchos años estuvieron Intel muy estancados, estancados en cuatro núcleos, ocho hilos y no querían salir de ahí hasta que, bueno, la competencia por parte de AMD, pues les obligó un poquito a despertarse, ¿no? Pero no puedes tener, estar sacando tus procesadores de, procesadores que usan una arquitectura de 14 nanómetros con cuatro cores, ocho hilos cuando tienes la competencia que te está sacando cosas de 7 nanómetros con 16 núcleos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí tuvieron que, tuvieron que evolucionar un poquito, ¿no? Para mí la principal diferencia, no sé, Erra, si tú estás de acuerdo, de la serie i de Intel con respecto tanto a los Xeon como a los Ryzen, para mí quizás el punto más distintivo es que tienen IGPU integrada, ¿no? Que es tremendamente útil para ciertas cosas concretas, ¿no? Como, pues, media server complex o Jellyfin o lo que sea, ¿no? Para trascodificación. Sí, sí, de hecho diría, y te lo digo así tal cual, que para mí es la única diferencia que podemos encontrar en cuanto, bueno, si comparamos Intel, obviamente, con AMD. Es lo que los diferencia a día de hoy. Es un procesador que es verdad que se ha quedado estancado durante unas cuantas generaciones. De hecho, yo diría que, y esto también es en mi opinión al final, la última buena generación de Intel fue la, bueno, erudiendo desde la generación 10 a la 12, que creo que Intel con la 10 ha hecho un trabajo, hizo un trabajo bastante bueno. La 11, bueno, era un poco como la 10, pero era un pasito más allá y la 12 yo creo que han acertado. Para mí, si nos vamos al pasado, la última generación buena fue la cuarta. Y han pasado muchas generaciones porque llegaron a la cuarta y de la cuarta hasta la décima, la novena, pues, bueno, tenía un poco más de punch, ¿no? Esa novena generación de Intel, pues, bueno, ofrecían un poco más, aunque es lo que tú comentabas, se habían quedado en esos cuatro procesadores, ocho núcleos y no en todos los modelos, porque no todos los productos de Intel tenían hiperthreading y, por lo tanto, muchos eran de cuatro núcleos. Entonces, bueno, yo creo que los de la cuarta generación fueron unos procesadores muy buenos. Yo recuerdo con mucho cariño un i7 de esa cuarta generación que a día de hoy todavía conservo, que eran cuatro núcleos y era una auténtica maravilla con sumo rendimiento. A partir de ahí era un poco comprar lo mismo. Sí que es verdad que veíamos procesadores, pues, un poco más vitaminados a nivel de la potencia por core, pero sin duda, como comentabas, lo que los ha distinguido ya al final no era el haberse quedado estancados en ese punto, sino que siempre han sido unos procesadores que nos han ofrecido la versatilidad de ser procesadores tanto a nivel de cores, pero también nos ofrecían esa iGPU, esa iGPU integrada que nos permitía conectar sin una gráfica dedicada a un monitor, hacer o jugar incluso con solo el procesador. Lo cual, pues, eso siempre, yo creo que los ha mantenido, pese a esos años oscuros que les tocó vivir respecto a AMD, pero lo seguían manteniendo como una de las opciones, de las mejores opciones cuando querías algo un poco equilibrado. Sí, has comentado que la única diferencia es lo de la iGPU y tal. Hay que comentar también, ya lo hablamos luego, pero los Ryzen tienen más lanes que los Intel, que la serie I, lo cual significa que puedes conectar más periféricos, no son periféricos, pero bueno, puedes conectarle más NVMES o más tarjetas PCI Express, etcétera, porque en general las generaciones de Intel, la 11 creo que ya ha subido a 20 lanes, pero de la 10 para abajo solamente tienen 16 lanes, mientras que los Ryzen tienen 24 lanes, incluso la serie más baja, los Ryzen 3. por lo tanto siempre tenías más conectividad, además de que integraron antes la PCI Express 4.0, historias, pero sí, básicamente para que la gente que nos sepa un poquito entienda, en general los Ryzen y los Xeon no tienen tarjeta gráfica integrada y la serie I de Intel, en general, sí que la tienen. Y eso es un punto diferenciador. Pues sí, es verdad lo que comentas, tienes toda la razón. Al final todos ofrecen, no un número de, como decías, de lanes, al final, bueno, era un poco mirar el producto y yo creo que la conectividad al final que ofrece Intel tampoco es mala. Es verdad que los números, en este caso, van a favor de... No, no es mala en absoluto. Es buena, es buena. No, yo creo que es buena porque hay que pensar una cosa, que creo que no solemos ocupar tanto dispositivo en nuestros servidores, pero aún así, obviamente, el número, si lo que estamos buscando, pues es una conectividad mejorada, AMD en esto, pues sale favorecida. Es verdad que Intel, al final, también ofrece procesadores sin GPU integrada porque recordemos que toda la serie I podemos encontrar diferentes tipos de procesadores. Por ejemplo, los de la serie K, los que veáis que acaban con una K, por ejemplo, un 10.700K, es básicamente... Estos son lo que te permiten es el overclock, están desbloqueados para poder jugar con las frecuencias de los cores y poderlos apretar un poquito más para sacar más rendimiento, menos. Luego tenemos series como la F, que al final la F es el mismo tipo de procesador, pero sin la iGPU, que lo que al final esto se traduce en es una leve, muy leve bajada del precio. Y esto es algo que digo lo del leve y lo remarco porque es algo que siempre he pensado que el precio de, por ejemplo, de un 10.700K a un 10.700F, que es el mismo procesador pero sin tarjeta gráfica, a lo mejor varía 20 o 30 euros. Y, o sea, sin tarjeta gráfica integrada me refiero. Y creo que el precio que tiene el F respecto al normal no se corresponde porque el tema del rendimiento gráfico que hay al final detrás de un procesador todo integrado yo creo que tiene un valor añadido bastante más notorio. Y, bueno, yo creo que poca gente opta por procesadores de la serie F porque por muy poquito más tienes el normal, tienes el estándar, pues en este caso un 10.700 o el que sea. Y aquellos que quieran un poquito más, pues muchas veces se van a ese, por ejemplo, 10.700K, que normalmente ya viene más subido de por core los gigas. Van un poquito más subiditos de serie. Pero vamos, que al final Intel tiene ahí un mercado en el que tú puedes escoger dependiendo de tu budget, porque al final no recordemos que todo también va un poco unido al budget y a lo que estás buscando y a lo que se adapta a tu servidor, a tu PC, a lo que necesites. Bien, una vez que ya hemos hablado un poquito de la serie de Intel, pues podemos ahora hablar sobre la serie Xeon, que son los procesadores que están, procesadores duros, digamos, los procesadores que están pensados en general pues para tareas de empresa. Como bien ha dicho antes Ezra, se caracteriza muchas veces porque tienen una mayor cantidad de núcleos a una frecuencia más baja. Y esto, pues, favorece sobre todo la multitarea. O sea, vas a tener un rendimiento mononúcleo bastante más bajo, pero un rendimiento multinúcleo, pues que está bastante bien, porque estamos hablando de procesadores que pueden tener hasta 10 núcleos, 20 hilos e incluso más, ¿no, Eugenio? Sí, correcto, sí. Además he estado muy atento a todo lo que explicabais, porque siempre se aprenden cosas. Y voy a hacer una pequeña aportación con respecto a los comentarios que habéis hecho. Claro, claro, con corrección. Una corrección, supongo, ¿no? No, 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 que va, que va. Es aportación, aportación. Y aportación desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Porque no olvidemos de que al final estos productos, estas grabaciones, estos podcasts que grabamos, pues van dedicados, se van enfocados al conocimiento general de la comunidad, ¿no? Y seguramente, pues, este podcast puede ser oído por gente con cierto conocimiento y también puede ser oído por gente que no tenga absolutamente ningún conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues, hago, voy a hacer esa aportación en esta, en la línea, ¿no? De que hemos hablado de los procesadores de uso ordinario y como ordinario llamamos a los que nos podemos encontrar en ordenadores, en PCs de sobremesa, que tenemos en las empresas o tenemos en casa, ¿no? Con respecto a esto, hacíamos referencia a esa serie ya famosa desde hace muchos años, que es la serie I, son los I3, los I5 y los I7, ¿no? Y como ha dicho Ezra posteriormente y más recientemente salió la serie I9. Hay una curiosidad que igual la gente no lo sabe y es que la estructura principal de los procesadores I3, I5 y I7 es exactamente la misma. En el proceso de fabricación de los procesadores, si no lo sabéis, los procesadores se fabrican en unas láminas, en unas placas finas de material semiconductor, que básicamente son silicios, esas superficies que acostumbran a ser circulares se denominan obleas, una oblea. Una oblea es la superficie en la cual las cadenas de montaje que se dedican a generar y fabricar estos procesadores de uso residencial, pues se fabrican sobre estas obleas. Igual la gente, no mucha gente lo sabe, pero los I3, los I5 y los I9 simplemente es una denominación de Intel con respecto a la perfección en la cual se ha fabricado un procesador. Quiero decir, cuando se fabrican las series I, todos se fabrican sobre la misma oblea, pero los procesadores, no hay obleas solo de I3 o solo de I5 o solo de I7, eso no es así. De una misma oblea salen diferentes tipos de procesadores. Entonces, ¿cómo se determina el tipo de procesador? Pues se determina por las imperfecciones que la cadena de montaje graba en estas obleas, que es un grabado químico, de hecho es una deposición de varios materiales químicos que al final acaban determinando la estructura del procesador. Pues en tanto las imperfecciones de esa grabación en las obleas, desde el centro de la oblea hacia el exterior, recordemos que en una oblea circular, pues el tanto por ciento que está más centrado son los que tienen menos imperfecciones. A partir de que la grabación, la generación química de estas obleas se van creando en la cadena de montaje, a medida que llegan hasta el exterior del radio de estas obleas, tienen mayor número de imperfecciones. En este caso, Intel, en los procesadores que se fabrican en la cadena de montaje, en el centro de la oblea, acaban siendo procesadores I7. A medida que esa oblea se va fabricando, se va construyendo, a medida que se va expandiendo esa grabación química, se transforman en procesadores I5. Y los finales, los que están más al exterior de esa oblea, acaban siendo procesadores I3. Es curioso, ¿no? Es una curiosidad de la cual igual la gente se piensa de que la fabricación de los procesadores es por series y por número de características. Si no, una oblea puede contener diferentes tipos de procesadores que acaban teniendo una denominación final en función del número de defectos físicos que tienen. Esos defectos físicos pueden afectar al calentamiento del propio procesador. Pueden afectar al tipo de nanosoldaduras que se generan de forma química en la propia oblea. Y es curioso, esta curiosidad, esta aportación que hago, es la hoja de ruta de los fabricantes tanto de procesadores Intel o de AMD, me refiero a que y de otros. Me refiero a que no solo existen Intel AMD, ¿no? Y esta misma forma de trabajar a nivel cadena de montaje determina la característica o no de un procesador. Dentro de esto, dentro de esto que acabo de explicar, existen evidentemente series diferenciadas porque las series i3, las series i5 y las series i7 no todos son iguales. Van evolucionando en función de la frecuencia del reloj, en función de los diferentes componentes que permiten añadir nuevas versiones a las series i. Pero la fabricación real y en función de las imperfecciones es lo que determina realmente la categoría de ese procesador. Esto es lo que quería aportar, bueno, más básicamente porque seguramente genera más conocimiento de lo que hay en una fabricación de obleas que acaban siendo después de recortarse de forma eléctrica acaban siendo los cores y los procesadores que tenemos en la orden del día. Y esto funciona igual en Xeon o en procesadores de sobremesa si hablamos en este caso de Intel o AMD. Sí, sí. De hecho, como bien dices, las series i7, por ejemplo, que he comentado, que son las series que no tienen iGPU, no es porque Intel fabrique ese procesador con iGPU, es porque la producción ha sido defectuosa y la iGPU no funciona o no funciona con el rendimiento de la forma que tiene que funcionar. Entonces, ¿qué pasa? No van a tirar ese procesador. ¿Qué es lo que hago? Pues lo salgo al mercado, exactamente desactivo esos núcleos de iGPU que tiene, los desactivo y lo vendo teóricamente con un precio mejor. Intel luego hace lo que hace, pero la idea es que lo puedes reaprovechar. Y lo mismo, tú haces un... La serie K, por ejemplo, son aquellos procesadores que han salido especialmente bien y que tienen menos problemas de temperatura que puedes elevar más el voltaje que pasa por los núcleos sin que te empiece a dar problemas, sin que te dé fallos. Entonces, los procesadores que salen mejor de la fábrica, estos, pues los convierten en... Son los pata negra, ¿no? Y los venden como serie K. Con los... Ese mismo procesador que ha quedado, ha tenido algún pequeño defecto que permite alcanzar... Pues no llega a alcanzar los 5 gigahercios en todo... En por lo menos uno de los núcleos o no sé cuántos es lo que vendían, pero bueno, creo que uno de los núcleos, es decir, el procesador es un poquito más imperfecto, pues no lo vendo como serie K. Le bajo un poquito la frecuencia, bloqueo la posibilidad de hacerle overclock para que el usuario no me pide... No le pida a ese procesador algo que el procesador no va a ser capaz de dar y lo vendo un poquito más barato y lo estoy aprovechando. Correcto. Sí, sí. Esto, pues... Pues igual... Esto que acabamos de comentar, Esto igual... No todo el mundo lo sabía, ¿no? Que una misma serie de procesadores y cuando hablamos de serie, en este caso, de los de uso ordinario, de los de... Tenemos... Podemos acceder a nivel de portátiles o de sobremesas. En definitiva, en definitiva, no todos son procesadores perfectos, ¿vale? Como está claro, Intel y AMD y estos grandes fabricantes mundiales están... Están solo para ganar dinero. Es decir, es una empresa y se mueven para ganar dinero. Y en la creación, en la grabación química en esos discos de silicio que se acaban generando esos procesadores, porque no creéis que salen muchos procesadores de una hoja circular, de una oblea de silicio, acostumbran a salir unos 70, 70 y pocos procesadores por cada una de las obleas. Tened en cuenta que una oblea de este tipo, un círculo de silicio de este tipo, acostumbran a medir las más pequeñas, unos 60 centímetros, más o menos, y las más grandes ya de los procesadores de mayor índole acerca del mero. Por tanto, estamos diciendo que de cada hoja de oblea, de normales, salen unos 70 procesadores y unos 140 de las hojas grandes. Y de esas, de esas 140 o de esas 70, se tienen que cribar en función de las imperfecciones, porque todo y que las fábricas y las cadenas de montaje de este tipo de productos son incluso más asépticos que un quirófano de hoy en día. Están más que contrastadas la no entrada de ningún tipo de, incluso, ni de bacterias. Me refiero, que son los laboratorios y talleres y cadenas de montaje de este tipo de productos son verdaderos sitios, vamos, asépticos al 100%. Y todo y eso, todo y así, existen imperfecciones. Imperfecciones que se pueden cargar por la atmósfera, imperfecciones que se creen en la propia creación de la oblea y es curioso, hay esta curiosidad de que en función de esas imperfecciones nos venden un procesador u otro activando o desactivando ciertas funciones del propio microprocesador. Y en fin de cuentas, a fin de cuentas, decimos que si compras un i7 o un i9, garantizas que es lo más puro posible a la hora de la gestión y creación y que si compras un i3 o un i5 no deja de ser un mismo procesador, pero en función del número de imperfecciones te lo venden a un precio más bajo, a un coste menor, ¿no? Por tanto, es más asequible. Claro, si compras un i9 lo pagas. Claro, claro, por supuesto, si compras un i9 pagas ya no solo la creación de ese nuevo procesador, sino pagas la tecnología que hay detrás de la creación de ese procesador con todas las prestaciones y bonanzas que tengan con respecto a su hermano pequeño que en este caso sería un i7, por tanto, eso tienes que pagarlo, ¿no? Y en las nuevas entradas de nuevos procesadores pues ahora podemos hablar de miles de euros, ¿vale? Está claro. Dicho esto y habiendo hecho esta aportación que quería hacer con respecto a los procesadores de orden de hogar, ¿no? llegamos a los procesadores de ámbito empresarial. Todo lo que he explicado con respecto a esas obleas de los i es aplicable a las obleas de gestión de las fábricas de cadenas de montaje con respecto a los i9, ¿vale? Una misma serie de un procesador en función de sus defectos irá también repercutido en el coste porque se venderá a un precio inferior todo y que sea una nueva creación pero en función de esas imperfecciones se regulará tanto la frecuencia de reloj como semiconductores que hayan generado ese propio procesador. Dicho esto y en el ámbito que nos ocupa que es un RAID, no quiero perder el hilo de donde estamos, un RAID, es evidente que el hecho de poder disponer de procesadores que tengan un bajo consumo no deja de ser un valor añadido en el tema de poder crear una máquina, un servidor para la producción propia instalación de un RAID. Ya me habéis oído muchas veces y no solo oído sino me habéis leído en el timeline del grupo que los procesadores Xeon que normalmente acostumbramos a recomendar en un momento dado no son procesadores de última generación y si no lo sabíais ya os lo digo yo, no son procesadores de última generación. Normalmente acostumbramos a recomendar procesadores que corresponden a la serie 10 en este caso de que montan los servidores de él que corresponden exactamente a la serie 9 de Intel. Esos procesadores Xeon ya son procesadores que tienen ciertos años, estamos hablando de procesadores que su fecha de creación son el 2012, el 2013, el 2014, por tanto tienen ciertos años, 8, 9, algunos a lo mejor incluso 10 años pero esa edad donde que tecnológicamente pueda ser ya un anciano a nivel tecnológico un dispositivo de 10 años a nivel de prestaciones y de usabilidad que podemos darle nosotros esa segunda vida que podemos darle nosotros en un RAID está al orden del día. Es decir, es totalmente viable, totalmente posible y totalmente recomendable hasta cierto punto energéticamente hablando el hecho de utilizar procesadores de hace ciertos años de una serie determinada que se viene a llamar serie L. La serie L de los procesadores Xeon de diferentes gamas tanto la serie E3 como la serie E5 son procesadores que se caracterizan por un bajo consumo energético con respecto al uso que le demos en nuestros servidores. Normalmente venimos recomendando estos procesadores porque siempre nosotros priorizamos que el consumo de nuestros servidores debería ser todo lo más óptimo posible. Por tanto, si disponemos de procesadores que tengan un consumo ajustado a las necesidades pues a la larga o a medio plazo seguramente tendremos un menor consumo con lo cual un menor coste energético con respecto al uso que podemos hacer con otro tipo de procesadores. Los procesadores Xeon como bien ha dicho Carpi como bien ha dicho Ezra son procesadores de ámbito empresarial todo y que ya existen también a día de hoy placas placas madre la típica MindBoard que permiten poder montarte una máquina de un ride con una placa de origen chino y poderle poder tener procesadores Xeon como en este caso hizo nuestro compañero Ezra ha utilizado una modalidad híbrida que es una placa de última generación y cuando digo última generación no quiere decir que tenga las mayores prestaciones sino que permite tener el zócalo para poder poner estos procesadores de bajo coste de bajo coste a día de hoy y poder instalarlos en un ride estos procesadores como muy bien habéis dicho los dos también no se caracterizan por ser de una frecuencia de reloj muy alta no al contrario tal vez lo que se caracterizan es en tener un número de núcleos elevado ¿por qué? porque realmente estos procesadores su propia concepción no es ser rápido sino trabajar conjuntamente con otros procesadores y tener el máximo número de núcleos para a la vez poder tratar el máximo número de datos a la vez por microsegundo ¿vale? se trata de tener el máximo de hilos que llamamos en cada procesador para poder desarrollar el máximo de tareas posibles a la vez al unísono eso compaginado con otros procesadores montados en la misma placa repercute en que puedes hacer mayor número de tareas en un menor número de tiempo pero no porque tenga una frecuencia de reloj alta comparados con los i9 de hoy en día sino porque tienen un mayor número de hilos por tanto pueden realizar mayor número de tareas a una frecuencia determinada con lo cual el producto final es que tienes un procesador que puede realizar una misma tarea que hoy en día un i9 o un i7 a un coste inferior porque recordamos que estamos utilizando procesadores de hace algunos años pero que todo y que están desestimados a nivel empresarial son totalmente viables de un uso de hoy en día en nuestros servidores de un Ray no quiero entrar más en tecnicismos de hecho me había propuesto no entrar en tecnicismos para no atiborrarlos de números y cifras pero bueno yo creo que por aquí lo podemos dejar por ahora y ampliamos todo lo que sea necesario a medida que vayamos comentando sí de hecho una de las cosas que a mí me sorprende mucho de los i9 es el precio porque hablamos de precio de algunos procesadores que son perfectamente aptos para el uso del 90% de la gente y que cuestan 20 euros 30 euros incluso lo puedes encontrar en ebay ¿no Eugenio? sí sí correcto de hecho hay verdaderas maravillas tecnológicas escondidas en el vasto mundo del ámbito de la venta de segunda mano como es ebay existen procesadores como puede ser el E3 1220L versión 2 que es un procesador de 4 núcleos 8 hilos y que tiene un consumo de 17 vatios 17 vatios es decir son procesadores que este en concreto el E3 1220L V2 es un procesador que puedes encontrar por entre 15 18 pero es que existen otras maravillas como son las series aún anteriores L5630 y L5640 que los puedes comprar por 4 o 5 euros el L5630 es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos el procesador L5640 es un procesador de 10 núcleos y 20 hilos y lo puedes comprar por 5 euros por tanto el hecho de no no disponer de un procesador suficientemente potente como para poder montar un RAID no debería ser en ningún caso vamos en ningún caso un handicap si quieres utilizar procesadores de ámbito empresarial con lo cual te garantizas que son procesadores que te jubilarás tú antes que ellos dejen de trabajar por tanto yo creo que con estos entre 5 o 20 euros creo que vamos yo creo que está al alcance de muchísimas personas totalmente la verdad es que los Xeon son una buenísima opción sobre todo por los precios que manejan la verdad es que los precios son muy 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 interesantes respecto a dejando ya un poquito los Xeon de atrás y hablando pues de los que faltan que serían los Ryzen si os parece comento yo alguna cosita sobre ellos porque realmente tampoco hay muchísimo que contar básicamente los Ryzen ha sido la jugada maestra de AMD que nos ha ayudado muchísimo a todos pero no solo no por sí mismo por los propios procesadores Ryzen no solo por ellos sino también porque han supuesto un cambio de paradigma al pasar del sistema monolítico al sistema de Zen 2 y Zen 2 y Zen 2 Plus bueno estos son tecnicismos AMD con los Ryzen lo que ha conseguido es obligar a Intel a ponerse las pilas y dejar de sacar refritos que es lo que llevaba haciendo como bien ha dicho Erra antes los últimos años si hay que caracterizar algo hay que explicar algo característico de los Ryzen versus la serie I de Intel hasta la serie hasta la hasta la onceava generación porque la doce va aparte porque es un sistema totalmente distinto pero los Ryzen en general utilizan un sistema de menos nanómetros es decir son procesadores con una tecnología más avanzada que los Intel porque los procesadores que llevan son más pequeños utilizan la tecnología creo que eran recordar que eran de 7 nanómetros mientras que Intel estaba en 14 nanómetros 10 nanómetros aunque los 10 nanómetros de Intel no son 10 nanómetros de verdad pero bueno en general Ryzen te daba hasta el año pasado ahora ya con la serie 11 de Intel y sobre todo la 12 la cosa ha cambiado pero te estaba dando menor consumo con mucho mayor rendimiento y un precio muy contenido en algunos casos bastante menor que el equivalente de Intel y eso es lo que supuso una obligación de Intel de cambiar lo que estaban haciendo hasta ahora los Ryzen eran una opción buenísima y lo siguen siendo porque ahora están muy bajos de precios con un Ryzen tienen la mayoría de los Ryzen tienen un TDP de 65 vatios es decir es un consumo muy contenido sobre todo si los comparas con los Intel de la serie 10 en anteriores que aquello consume que parece que necesitas una central nuclear solo para mantenerlo funcionando porque tienen unos consumos unos TDP de 105 120 125 y más tienen en general el Ryzen tiene más núcleos que los Intel de nuevo porque la tecnología es una tecnología más avanzada creo que los tope de gama de Intel los i9 tope de gama creo que eran si no recuerdo mal 12 núcleos 24 hilos Ryzen llega hasta 16 16 núcleos si no recuerdo mal y en general pues eso tenían menor consumo mayor rendimiento y eran una opción muy 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 válida y a día de hoy siguen siéndolo eso sí la mayoría de los de los Ryzen no tienen GPU eso es otro motivo que les permitían venderlos a lo precio que los vendían aprovechaban toda la superficie del procesador para meter núcleos de procesamiento en lugar de meter y GPU de este modo pues tú tienes un procesador que no tiene tarjeta gráfica tienes que meter una tarjeta gráfica sí o sí si quieres si necesitas tarjeta gráfica yo tengo un 3700 funcionando en mi servidor y no tiene tarjeta gráfica y no la necesito porque para el uso que yo tengo pues va sobradísimo y a mí me parece una opción buenísima en relación calidad-precio además tienen más lanes más más lanes más pistas no sé como se dice en castellano bueno yo siempre he dicho lanes de conexión por lo tanto pues permite utilizar permite añadir tienen más conectividad que el equivalente de Intel ahora ya con la serie 12 de Intel que ahora hablaremos de ella un poquito la cosa pues está volviendo a cambiar otra vez pero es que la serie 12 de Intel es muy distinta y ahora hablamos de ella una vez comentado el Resen yo personalmente si os parece chicos me parece que sería una buena idea comentar que pensamos nosotros es decir yo haría una clasificación aquí de tipos de procesadores según tipos de usuarios ¿os parece? y cada uno que dé su que dé su opinión Carver si me lo permites podemos hacer una última pincelada porque podríamos hablar de los AMD de los Threat Reapers los Threat Reapers y los Threat Reapers sí los Threat Reapers al final son son como el homónimo a los Xeons de Intel son procesadores de muchos núcleos y obviamente un bueno el procesamiento de cada core es más reducido al final pues 2,7 o sea 2,7 gigahercios por núcleo algo parecido estaríamos hablando sería como el homónimo ¿de acuerdo? para aquellos que hayáis visto los Threat Reapers por ahí con esos precios nuevos obviamente lo único que nos encontramos con los Threat Reapers es que ahora mismo no están siendo valorados en el mundo empresarial el mundo de los servidores sigue moviéndose prácticamente en exclusiva en Xeons y por lo tanto yo creo que será muy complicado que los Threat Reapers lleguemos a encontrarlos a precios como encontramos hoy en día los Xeons ¿vale? yo creo que es también un buen producto pero bueno no creo que los lleguemos a poder consumir menos que cambie mucho el panorama igual que estamos consumiendo los Xeons que se recomiendan en el grupo para montar nuestros servidores con procesadores Xeons a veces es una lástima porque es una pena porque claro hablamos de procesadores por ejemplo el 3.990X tiene 64 núcleos 128 hilos es que es una es una bestia es una bestia ahora tiene un TDP de 240 de 280 vatios sí pero es verdad que para poner un servidor por ejemplo dual CPU y al final tener los mismos cores con uno te vale es decir la solución al final es un poco escalable a cuál es tu necesidad hay diferentes 3 Reapers lo que pasa es que claro para aquellos que se lo pregunten pues no a día de hoy no hay un mercado de este tipo de procesador igual que hay de los Xeons porque el mundo empresarial el mundo de los servidores sobre todo si hablamos de Dell o HP van siempre acompañados de Intel y yo creo que eso seguirá siendo una tendencia y una de estas marcas en favor de estos procesadores que han demostrado tener una competencia bastante sólida entonces bueno solo quería hacer este apunte porque al final pues es un AMD también tiene ¿no? su Xeon que son los 3 Reapers pero bueno aquel que se lo quiera valorar como nuevo como mercado de segunda mano pero no hablamos de segunda mano de salido de empresarial que es donde encontramos los precios más de reventón pues bueno es un producto también muy bien acabado y con un rendimiento muy bueno yo también haré lo propio dar la última pincelada a esta primera parte que hemos tratado de procesadores y me he dado cuenta que todos nosotros 3 estamos utilizando una nomenclatura una definición cuando hablamos de eso que nombramos TDP igual es posible que cuando decimos TDP no todo el mundo sepa lo que es la TDP y más a los que a lo mejor acaben de llegar a este mundo de la tecnología básicamente que entendáis que la TDP es la es la potencia el diseño térmico en la cual se representa el consumo de los procesadores en vatios la TDP normalmente es la potencia que el procesador disipa cuando opera en una frecuencia básica con todos los núcleos activos me refiero que hay que diferenciar la TDP que podemos leer de una definición del procesador cuando la leemos por ejemplo cuando decimos que un procesador tiene una TDP de 60 vatios estamos diciendo que en el supuesto caso que todos los núcleos estén funcionando a la vez tendrá un consumo máximo de 60 vatios cuando oigáis hablar y que nosotros nombramos TDP pues básicamente es eso que sepáis que es la potencia de diseño térmico que el procesador disipa cuando opera en frecuencia básica con todos los núcleos activos eso quiere decir que si no todos los núcleos están activos no consumirás esos 60 vatios de TDP consumirás menos por tanto la TDP es el rango máximo que puede consumir ese procesador en concreto si están todos los núcleos funcionando eso quiere decir que cualquier procesador cualquier procesador que aunque tenga una TDP muy alta si no están funcionando todos los núcleos no tiene el consumo de la TDP que marca tendrá siempre menos por tanto a dónde quiero llegar pues quiero llegar a que si marcamos una TDP ideal decimos queremos procesadores que tengan una TDP de 60 vatios sabemos que como máximo consumirá 60 vatios ese procesador pero como máximo quiere decir que si no está trabajando con normalidad esos 60 vatios evidentemente no son tales son menos pueden ser 15 pueden ser 14 pueden ser 12 pueden ser 20 por tanto interesa saber que la TDP máxima para saber de lo que tenemos que morir por eso nos interesan los procesadores a nivel de ahorro de energético hablo nos interesan procesadores con una TDP lo más baja posible sabiendo que todo y siendo la TDP más baja posible consumirá incluso menos si no todos los procesadores están 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 trabajando y a las pruebas me remito por ejemplo mi servidor que tiene dos procesadores Xeon de 20 núcleos cada uno con lo cual nos vamos a 40 procesadores lógicos cada uno de esos procesadores tiene tiene un consumo una TDP que denominamos de 60 vatios ¿vale? pero el consumo total de todo mi servidor con todos los discos con todos los SSD con los procesadores con los módulos de memoria etcétera 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 tiene un consumo estable y sostenido ¿vale? en reposo de toda la máquina completa de 68 vatios ¿vale? por tanto cuanto más consigamos tener unos procesadores de una TDP más baja conseguiremos siempre siempre un consumo inferior importante especificar que el TDP no es estrictamente lo que consume sino es la disipación térmica es un concepto un poquito distinto como bien ha dicho Eugenio correcto pero nos sirve como digamos medida general para comparar dos procesadores si un procesador tiene un TDP de 100 vatios y otro tiene de 65 vatios te haces una idea de la diferencia de consumo que pueden llegar a tener sirve como idea pero no hay que tomarlo como este TDP tiene 65 vatios consume 65 no funciona exactamente así pero bueno nos sirve un poquito para compararlo correcto si quería me he dado cuenta que estábamos utilizando cierta cierta nomenclatura que digo ostras igual no todo el mundo sabe lo que es la TDP claro es que a veces pues no se te va se te va todo empiezas a hablar y dar por hecho conceptos que no siempre bueno pues si os parece hacemos lo que había comentado yo antes empiezo yo vale ¿qué procesadores recomiendo para cada grupo de usuarios? bueno pues la serie Celeron de Intel yo en general no la recomiendo básicamente porque es difícil encontrar una placa de Celeron con un socket para poder instalar un Celeron los Celeron son procesadores de muy baja potencia y cuesta encontrar a día de hoy cuesta encontrar placas hay placas chinas que tienen el el socket que viene con un Celeron a veces un 4105 un J4105 una cosa así que viene soldado muchas veces si encuentras una cosa de estas y no tienes unos requerimientos muy unos requerimientos muy altos te puede servir pero normalmente vienen con el socket soldado es decir la CPU viene soldada dentro del a la placa base luego no vas a poder cambiar esa CPU para mi personalmente la serie los Celeron en general no es una cosa que valga la pena la serie y de Intel a quien la recomiendo la recomiendo a aquellos usuarios que el uso principal que va a tener su servidor es de Plex Multimedia o de Jelly es decir que necesitan transcodificación por hardware porque puedes encontrar desde pocos núcleos y pocos hilos con un consumo en general contenido a un precio bajo a bastantes núcleos con una potencia muy alta todo ello con una tarjeta gráfica integrada que te va a ahorrar el tener que meterle una tarjeta PCI Express una tarjeta gráfica PCI Express si quieres hacer transcodificación por hardware tener en cuenta que meter una tarjeta una GPU al PCI Express aunque la tengas el tiempo aunque la tengas desactivada en ese momento ya te va a consumir 20 vatios ella solita ¿vale? mientras que el consumo de una GPU integrada en un procesador es de un vatio dos vatios en Intel me refiero estando estando la GPU parada entonces yo en general pues recomiendo un Intel un i3 o un i5 para aquellos usuarios que tengan que van a utilizar su servidor como servidor multimedia y necesiten pues eso pues también pues un algunos contenedores el de BitTorrent igual una máquina virtual de forma puntual quizás con un Ubuntu Server una cosa que sea que requiera poco poca chicha yo les recomendaría que tiraran por aquí porque van a encontrar cosas muy bien de precio y ya tienes la GPU y puedes ponerte directo a hacer transcodificaciones si necesitas los Xeon ¿a quién lo recomiendo? pues a la gente que va a utilizar su RAID principalmente como servidor ¿no? con pues eso múltiples múltiples contenedores varias máquinas virtuales que no tienen tienen una necesidad como tal de una transcodificación los Xeon que no quieren gastarse mucho dinero que quieren conseguir pues un hardware a un precio muy contenido que a la vez tengan muchos núcleos aunque tengan una frecuencia más baja pero porque les va a venir muy bien si van a estar utilizando pues eso muchos servicios simultáneamente ¿no? un multihilo pues a esa gente el Xeon seguramente es la mejor opción ¿los Ryzen a quién lo recomiendo? los Ryzen los recomiendo a la gente que esté mal de la cabeza como yo o básicamente la gente que quiere un servidor muy potente y que no necesita una una GPU un Ryzen te va a dar un rendimiento general tanto en monohilo como en multihilo bastante más alto que la mayoría de los Xeon el precio evidentemente no es el mismo tampoco no vas a encontrar un Ryzen un Ryzen un 3700 o un no sé un 3900 por 30 euros en absoluto ¿vale? piensa más bien en 300 entonces son más caros pero por ejemplo en mi caso tengo mi servidor sin GPU porque mi Ryzen que tiene 8 núcleos 16 hilos es capaz de hacer transcodificación por software sin necesidad de hardware de hasta 7 transcodes simultáneos en 1080p ¿no? entonces es un servidor muy versátil porque me puede mover los contenedores que necesite puede mover varias máquinas virtuales simultáneamente puede hacer transcodificación por software entonces es un servidor muy potente con un consumo que en relación a la potencia está muy bien porque es una CPU con un TDP de 65 vatios y son yo los definiría como valen para todo igual te vale para una cosa como te vale para otra y puedes encontrar algunos Ryzen como la serie 3100 que son si no recuerdo mal cuatro núcleos ocho hilos con una con un Passmark bastante apañado de en torno a 10.000 12.000 que está muy bien lo puedes encontrar a unos precios bastante contenidos y más ahora que los Ryzen están bajando de precio debido a la serie 12 de de Intel y yo estas son las recomendaciones que haría en general a la gente también digo si vas a utilizar máquinas virtuales con con Passthrough de de GPU los propios desarrolladores de Limetech recomiendan Intel mejor que AMD porque AMD por lo visto por temas de kernel de Linux y tal da un poquito más de problemas a la hora de hacer Passthrough de GPUs no hablo solo de la iGPU hablo de GPUs también discretas entonces si quieres una quieres un servidor en el cual vas a virtualizar varias máquinas virtuales y vas a hacer Passthrough de las tarjetas gráficas seguramente tendrás menos problemas con un Intel que con un AMD y esto es así la lectura general que yo haría bueno sigo yo ahora me toca ahora podéis pegarme ahora podéis pegarme ahora podéis pegarme venga iba a decirle que ya que he empezado yo el podcast que continuaré Eugenio o sea imagínate estamos todos en la misma línea en el momento que cojo cojo el paraguas espera yo quería también hacer una pequeña aportación antes de hacer un pequeño resumen y es que y es que todo y que he oído ahora durante el podcast que que los Xeon no tienen iGPU no es de todo cierto ¿vale? existen Xeon con dije en general en general en general igual que Reisen también hay con son las APU que tienen GPU integrada que son las series G correcto pues en esa línea en esa precisa línea que has marcado de que no todos existen existen procesadores Xeon con con iGPU eso existe normalmente son procesadores Xeon que están dedicados y focalizados a lo que se denomina estaciones de trabajo ¿vale? una estación de trabajo no es un ordenador ni es un servidor podríamos decir que es un ordenador avanzado o un poco servidor ¿vale? son estaciones de trabajo con la típica Workstation que normalmente están focalizados a ámbito profesional llámese diseño gráfico vídeo y demás ¿no? que necesitas tener un procesador con altas prestaciones más allá de las series i3 i5 i7 o i9 ¿no? si quieres algo más y no quieres entrar en el mundo de los servidores pues existe ese término medio que son las Workstation las estaciones de trabajo y y en ese sentido en ese sentido estas GPU que son evidentemente son son GPUs integradas pues están destinadas pues a este ámbito destinadas a a dar a un equipo de altas prestaciones y por y a profesionales pues la potencia que realmente necesitas para diferentes temas ¿vale? dicho esto más que nada para aclarar que que sí que existe un híbrido entre entre un Xeon y que también comparta una GPU pues existen no muchos modelos porque es un ámbito que tampoco está muy muy extendido ¿no? el hecho de Xeon con GPUs integradas pero existen evidentemente los costes ya no son lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos o por lo menos durante mi intervención de costes bajos ¿no? ya son costes más altos ¿no? podríamos encontrar Xeons con GPUs integradas pero a partir seguramente de los 200 300 euros en el ámbito de segunda mano que todo y siendo de segunda mano pues puedes disponer de un Xeon a un coste pues relativamente asequible depende de qué personas en un momento dado sin tener que gastarse en un procesador de altas prestaciones como un i9 ¿no? pues podrías tener esta opción con respecto a la posibilidad de disponer dicho esto que simplemente quería hacer esta aclaración tenemos claro que cuando proponemos desde el grupo yo en mi persona procesadores Xeon de la serie L para poder ser instalados en máquinas que lleven que el final sea la creación de un servidor de un RAID el único pretexto la única razón el único razonamiento que existe es el poder adquirir procesadores de bajo coste con unas prestaciones pues que dignas ¿no? a nivel de poder disponer de unos cores de unos procesadores para poder desarrollar todas las tareas que nosotros queremos desde un RAID pero sin tener que gastarnos grandes cantidades de dinero porque seguramente uno de los costes más altos al margen de comprar una GPU para un servidor o para un ordenador pues seguramente el segundo de la lista seguramente ya es el procesador ¿no? son los costes más altos por tanto nosotros proponemos siempre proponemos las series L de Xeon tanto en las series E3 o E5 en sus diferentes modelos básicamente por eso para poder tener un coste inferior con respecto a otros procesadores ¿vale? y no quería entrar en modelos y demás porque seguramente estaríamos diciendo números de serie y demás que a lo mejor se perderían ¿no? en la inmensidad por tanto si tenéis alguna duda al respecto nos lo comentáis en el grupo y damos respuesta a lo que haga falta totalmente Erra tu turno mi turno mi turno bueno yo siguiendo un poco la línea que comentabais básicamente estoy de acuerdo en todo al final lo que sí que puedo aportar es que hay que pensar muy bien cuando estás montando un servidor cuando tienes en mente un servicio es ¿qué requiere aquello que vas a necesitar? si hablamos de un mero servidor para tener un docker y que trabaje por ejemplo un pijol como podríamos tener una Raspberry Pi o en alguna máquina de bajo consumo realmente un Celeron puede ser una opción pero me extrañaría mucho que alguien y si lo enfocamos a un Raid obviamente que es nuestro dominio ahora mismo por lo que estamos hablando de todo esto dudo mucho que un Celeron dé la talla en un Raid porque el potencial que tiene este sistema operativo tiene tantas maneras de explotación diferentes que a muchos usuarios se les quedaría muy corto este Celeron que es lo que venimos viendo que pasa en productos de otras marcas que te venden el producto con todo el hardware ya instalado por lo tanto no habíamos hablado hoy todavía de QNAP vaya no había que hablar de ellos no estaba en el guión pero bueno hay que decirlo al final oye hay gente que a lo mejor le interesa algo de bajo rendimiento por un tema de precio pues bueno pues el Celeron al final es un procesador que para tareas básicas y siempre que estemos hablando de que se va a ejecutar en discos sólidos pues funciona bien obviamente es un procesador muy cortito no da para exprimirlo por lo tanto ya tendríamos que ir a la serie i o a los Ryzen en AMD o ese mercado de segunda mano de los Xeons y por supuesto yo creo que el pensar bien cuáles van a ser las funciones que va a hacer tu servidor y buscar aquel hardware adecuado pues es muy importante es muy importante no solo ya a nivel de consumo sino también pues porque el bolsillo de cada uno pues tampoco tiene por qué resentirse entonces bueno por suerte tenemos un abanico bastante grande de productos donde escoger y la verdad es que para todos los bolsillos porque desde los Xeons que comentaba Eugenie en su speech over Xeons desde los 5 euros pues que queréis que os diga como si se me funden al año otros procesadores y tengo que comprarme otros dos que me va a salir mucho más barato que cualquier procesador nuevo un i7 por ejemplo de 300 euros entonces bueno pues son opciones muy válidas y que hay que tener en cuenta si bien es cierto que voy a romper una lanza a favor de de lo que es son los la serie I antes de la serie Xeon y es que estos procesadores hay que meterlos en una placa base y podemos encontrar productos que ya te vienen con procesadores o placas a nivel de empresarial que funcionan muy bien pero el mercado de placas bases por ejemplo a nivel de pues de consumidor no empresarial de ir a una tienda o de algún portal Amazon lo que sea no encontramos mucho producto compatible con procesadores Xeon como o no el mismo número que podríamos encontrar en placas por ejemplo para esos procesadores Ryzen o procesadores de la serie I de Intel por lo que hay que tener también en cuenta la compatibilidad de todos estos productos y de poder encontrar ese hardware que a veces puede ser un poco más limitante pero a pesar de ello hay opciones para todo y yo creo que es una de las bondades también de un RAID que it doesn't matter cuál sea tu CPU cuál sea tu hardware porque al final se va a adaptar un RAID tiene unos requerimientos muy bajos realmente pero sí que cuando empiezas a meterle cosas y cosas y cosas como todo pues el consumo pues el consumo quiero decir la necesidad de potencia pues se eleva proporcionalmente como es como es lógico yo creo que lo que nos tenemos que quedar con esto es de que hay que individualizar y buscar cuál es el procesador que más se adapta a tus necesidades y en base a eso buscar por supuesto estamos en el en el canal para ayudar a hacer recomendaciones y bueno tanto Eugenio que es el que es el señor absoluto de los EON como es Ray en menor medida yo pues estaremos encantados de de echar una mano a elegir a elegir al usuario que lo necesite por supuestísimo yo creo que con esto acabamos la serie la parte de procesadores lo único que a mí me gustaría hacer la última pincelada sobre la serie 12 de Intel porque como ya hemos dicho antes funciona de forma distinta funciona de forma distinta un poquito a las series previas de a las series previas de la generación 11 la generación 12 perdón la generación 10 la generación 11 etcétera y es que utilizan un sistema llamado Big Little es decir tiene núcleos de alto de alta potencia y núcleos de baja de bajo consumo cuál es el problema para lo que a nosotros nos atañe cuál es el problema en cuanto a un RAID que al ser una arquitectura que ha salido hace muy poquito pues el kernel de Linux todavía no lo aprovecha en toda la medida en la que se debe porque el sistema operativo tiene que ser capaz de identificar qué proceso es el que está ejecutándose y si requiere mucha potencia o poca potencia pues si vas a tener una por ejemplo vas a tirar de un FFMPG que necesita una capacidad de procesamiento muy alta pues lo tienes que mandar a un núcleo de alto rendimiento pero si es una tarea que realmente requiere muy poquita potencia como pues no sé por ejemplo descomprimir un o sea leer un archivo de audio pues esto pues puede ir a uno de los núcleos de bajo consumo y entonces el sistema operativo tiene que ser capaz de identificar a qué núcleo tiene que mandar cada proceso esto es un poquito complicado y de hecho todavía está a día de hoy todavía se está progresando en este campo y seguramente el consumo de la serie 12 de Intel bajará en el futuro cuando se vaya adaptando un poquito mejor la arquitectura del sistema operativo no sé no sé cómo está ahora mismo el tema con la YEN 12 pero en general creo que el consenso que hay es que está in work work in progress ahora mismo no sé tiene que trabajarse más todavía y un rate no está especialmente preparado para ello no sé si vosotros sabéis algo al respecto no de hecho más allá de lo que has dicho yo también tengo la misma información que todo y que sí que existen procesadores de este tipo pero no todos los sistemas operativos pueden aprovechar las bonanzas de un procesador de este tipo y en ese sentido también quería aportar respecto a esta serie 12 quería aportar que de hecho el funcionamiento de estos procesadores siempre es a la baja ¿qué quiero decir? que están creados para que el sistema operativo de arranque utilice siempre los núcleos de menor frecuencia y si esos núcleos de menor frecuencia llegan al 100% de su propia potencia es cuando realmente el sistema operativo podría llamar a esos procesadores coprocesadores que están en el mismo núcleo de mayor frecuencia para acabar de terminar el trabajo si es que esos primeros procesadores de menor frecuencia y evidentemente menor consumo no pudieran acabarlo en el tiempo requerido pero es curioso ¿no? es curioso que no es que haga uso de los procesadores de los procesadores internos de mayor frecuencia sino que hace uso primero de los de menor frecuencia y si esos no acaban en el tiempo requerido pues automáticamente y de forma evidente en milisegundos pues se activan los otros procesadores para acabar ese trabajo por tanto son procesadores que priman el consumo bajo porque hacen uso prioritario de los de menor frecuencia todo y teniendo la posibilidad de trabajar con sus hermanos mayores que están en el mismo núcleo pero que tienen un mayor consumo ¿no? pero bueno era simplemente una aclaración al respecto pero no no tengo más información de lo que hace referencia Carme porque también creo que hay aún falta bastante desarrollo para que hayan diferentes tipos de productos en la calle ¿tú tienes algo que decir al respecto Erra? bueno os puedo decir que en mi lista de deseos de Amazon ya estaba el 12.700 a puntito y calentito así que te ha faltado tiempo ¿no? lo tengo desde hace un tiempo estaba hay un problema que para mí la serie 12 tiene un problema muy grande ahora mismo y es que cuesta encontrar buenos disipadores hay mucho producto que son compatibles pero tienes que comprar el bracket aparte porque es un producto que ya estaba en el mercado si hablamos de los disipadores y había tan poco producto que me daba me ha dado a día de hoy pereza comprarme un procesador de la 12 AVA sin contar con un disipador en condiciones entonces estaba esperando a que en el mercado hubiera más producto compatible con este nuevo socket porque la 12 AVA no es el mismo socket que la 11 AVA y anteriores y esta falta también de piezas adecuadas pues me ha retenido un poco pero en cuanto en cuanto pueda contad con que llegara a mi casa más que nada es hombre es que para mi la 12 AVA es un antes y un después en Intel porque hablamos de que Intel ha vivido y lo hablábamos al principio del podcast ha vivido unos años negros a AMD le pasó por delante y a Intel le ha costado mucho recuperarse de ese batacazo a pesar de que se han mantenido un poquito pero es que la 12 AVA y si hablamos del i9 que este es el dato que quería aportar al principio el i9 12900K todos sabemos las bondades del chip de Apple no hemos hablado del procesador de Apple porque realmente el M1 no lo podemos meter en un sistema tal es de Mac y ahí se queda además esa RM ni siquiera es X64 es que va por otra liga va en otro rollo exacto exacto pero este procesador M1 de Apple lo que lo que ha provocado en la gente de Intel al final es otro pique porque teníamos el de AMD obviamente competidor directo pero 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 el chip M1 de Apple hizo mucho daño cuando cuando Apple dejó a Intel de lado y Intel la consiguió con la serie 12 y con ese i9 12900K conseguir que a nivel de procesamiento no de GPU a nivel de procesamiento estar otra vez por delante del M1 de Apple del M1 Pro de Apple no así en la parte de la de la iGPU que el de Apple es un todo en uno y son muchísimos núcleos de procesamiento gráfico en un solo chip y en un ordenador con una doceava de Intel la iGPU no tiene nada que hacer con el M1 de Apple y ahí sí que vas a tener que optar por una gráfica dedicada pero a nivel de CPU si contamos solo la parte de CPU es un es un productazo el 12900K porque tiene tiene un rendimiento un poco superior al M1 de Apple que era el gran enemigo a batir de los últimos de los últimos años más allá de AMD entonces yo creo que Intel lo ha hecho bien con la doceava y cuando un Ray consiga compatibilizar esto que comentabas y adaptar bien el tema de los procesos en estos procesadores yo creo que la doceava será una generación que va a marcar una diferencia un antes y un después porque todos buscamos también un consumo reducido porque al final tenemos servidores 24-7 y el tener este tipo de servicios al final lo que queremos es que nuestra factura de luz al final tampoco no se vea muy afectada entonces estos procesadores son magia la doceava de Intel con estos cores más de bajo consumo y obviamente pues también un poco de bajo rendimiento pero potenciados por todos los otros hilos de alto rendimiento al final pues es algo muy deseable y es por lo que yo tengo ahí mi procesador en el tintero esperando a poder adquirirlo y disfrutarlo porque seguro que es un que vamos que lo voy a disfrutar como un niño habéis habéis ahora como solo como chicharreo habéis visto el pedazo de tamaño de esos procesadores últimos que ha sacado que ha sacado Apple me ha recordado a los Epic me ha recordado si si brutal cuatro veces lo que lo que es un Ryzen casi cuatro o seis veces brutal claro es que hay que pensar que esos procesadores al final lo es todo es como aunar un procesador de muchísimos hilos es una APO si es una APO pero super tocha al final el rendimiento gráfico que tienen esos M1 es como de una 3080 actual o 3090 entonces es un procesador muy muy grande el M1 pero pero bueno también oye para portátiles en todo integrado pues bueno está bien vosotros que controláis más porque yo no lo controlo yo ya avanzo que de los M1 no ni he utilizado ni creo que utilice nunca existe M1 M1 Pro M1 Max y alguno más ni idea solo solo esos tres juraría porque no hace mucho estuve mirando a los los MacBook Pro y creo que no había no había más opciones vale vale es que ya digo desde el desconocimiento absoluto de los M1 no yo tampoco soy un experto no 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 consumo producto de Apple y me me intento alejar pero es verdad que a nivel de rendimiento pues intento intento ver intento me veo benchmarks o los hago yo los simulo con los datos que la gente aporta y para hacerte también una idea ¿no? de de dónde está Apple en estos momentos con su con su M1 que que fue que fue un antes y un después muy importante yo me quedo con una cosa bendita bendita competencia los que salimos ganando somos siempre nosotros cuando hay competencia claro sí pues lo malo malo cuando no hay competencia malo malo y ahí tuvimos a Intel en sus añitos de de estar rascándose la barriga pero monopolio monopolio absoluto exactamente exactamente sí sí y menos mal también que no por ejemplo al final no ha habido compra de de ARM por parte de Nvidia por ejemplo que es una cosa que estaba ahí a mí estos movimientos que llevan hacia el monopolio me dan mucho miedo porque cuando cuando hay cuando hay monopolio los que perdemos siempre somos los mismos los usuarios sí 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 bueno pues yo creo que con esto ya más o menos tenemos hemos tocado todo lo que queremos tocar de las CPUs ¿hay alguna cosa más que queréis comentar de de este tema? no a no ser que nos propongas algo en principio creo que hemos dado muchísima información en esta hora y casi media que llevamos de grabación ¿no? pero que para mí se me ha hecho como siempre un soplido me refiero me ha pasado volando pero creo que hemos dado vamos hemos pasado por todos los temas que queríamos tratar yo creo que sí hemos tocado casi todo y si es mucha información supongo que a la gente que no que no no sea muy ducha en estos temas igual le parece todo esto un poquito denso no es tan difícil ni tan denso como puede parecer lo que pasa es que hay muchos números y hay mucha información que asimilar no obstante lo repito siempre que que sea necesario hay muchísima documentación al respecto y siempre que sea necesario algo de ayuda pues estamos en el canal para para echar una mano y hay páginas donde se pueden mirar benchmark de distintos CPUs para hacerse una idea de de la de la diferencia de potencia que tienen y bueno hay mucha gente de la comunidad que sabe mucho del tema entonces entre todos siempre podemos echar una mano a todo aquel que lo necesite si no tenéis nada más que añadir entonces yo creo que es un buen momento para para despedirnos y sin más bueno yo yo soy Carpe Diem espero que hayáis disfrutado de este podcast y bueno pues espero que los próximos que vengan sean quizás un poquito menos densos que este porque la verdad es que es un poco denso pero es que estos temas de hardware es difícil tocarlos sin aportar tanta demasiada información en cualquier caso espero que hayáis disfrutado este podcast podéis pasar a despedidos Eugenio Sí realmente nos habíamos planteado un objetivo complicado hoy nos habíamos acordado de una forma de otra a intentar no atiborrar mucho de datos pero como muy bien dice Carpe es complicado no entrar en numeraciones en números de serie en tipos tipologías y demás para ilustrar lo que venimos a lo que queremos explicaros pero bueno con la intención con las máximas buenas las intenciones de que haya sido como mínimo ameno pues por mi parte pues me despido y nos encontramos en la próxima en el próximo podcast hasta luego No hemos rascado ni la superficie es decir lo que hemos hablado es es una una mínima parte de todo lo que todo lo que se podía haber dicho porque con este tema sinceramente los tres que estamos aquí yo creo que podríamos hacer un podcast de cinco horas sin ninguna clase de problema pero seguro segurísimo ahora otra cosa es quién se va a tragar ese tocho pero bueno hacerlo seríamos capaces sin duda sin lugar a dudas bueno pues solo quedo yo por despedirme y lo voy a hacer un poco en clave de humor si os parece para darle el último toque yo no soy Carpe Diem pero también espero que hayáis disfrutado del podcast es que me ha hecho mucha gracia Carpe tu despedida yo soy Carpe Diem pues yo no yo soy Israel pero bueno que también espero que lo hayáis disfrutado a mí se me ha hecho tengo que decir que se me ha hecho se me ha hecho corto como siempre y es verdad que podríamos haber tocado algún otro palo que a lo mejor lo podemos tocar más adelante también ligado con los procesadores porque al final cuán importante es lo que montamos encima los disipadores disipador reactiva disipación pasiva según el tipo de caja al final es algo que va intrínsecamente relacionado con las CPUs pero bueno yo creo que hoy va más de CPUs no tanto de su refrigeración así que ya se andará ya se andará si nos metemos a hablar de que si la refrigeración por ahí de que si las líquidas las all-in-one las custom aquí no acabamos acabamos en la vida además yo como uso Ryzen lo tengo muy fácil le pongo el disipador que viene de serie y sin problemas pero con Intel no pasa esto eso con Intel tienes un problema tienes un problema de temperatura y de un posible incendio ya te digo bueno y las células Peltier también que está que es otra alternativa de refrigeración pero bueno en fin en fin bueno tengo que decirlo que yo utilizo pasivos ya está ahí lo dejo ahí dándole dándole yo yo me he pasado a la pasiva también en los de tipo servidor pero también os digo que el otro día estuve en el no sé si conocéis la cadena esta de tiendas de Sarveida Estacio que tenemos aquí en Barcelona es como hay bueno venden todo tipo de material para para hacer cosas do it yourself además de que tienen su parte de ferretería y demás estuve comprando metraquilato perfiles y voy a hacer el túnel de viento para que los blazers de mi caja vayan directamente a los a los disipadores bueno en fin ya intentaré documentarlo pero eso también se podría hablar largo y tendido server custom pero pero custom custom o sea con piezas propias y únicas y eso que no hemos hablado de la Dremel ¿no es Ra? bueno yo es que con la Dremel tengo que decir que tengo una mala experiencia por poco un día me cerceno el cuello me tuve que pasar a la directamente a la moladora una cosa bien bien collada porque la Dremel se me quedaba corta intentaba meter en sitios demasiado duros y eso bueno malos resultados para quien no lo sepa Erra tuvo que darle con la moladora a su caja para poder meter las las jaulas de la de los discos y tal bueno 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 hay por ahí documentaciones hay documentación sí ahí en mi canal inicial estaba hice el vídeo no sale el proceso porque ya lo hice y no lo grabé hice un vídeo de cómo montaba la torre y cómo enseñaba cómo había hecho esa modificación pero sí es verdad que a ver si rescato ese vídeo y lo movemos que lo tengo lo tengo pendiente para cuando tengo un poco de tiempo le pongo las carátulas y demás del grupo y lo volvemos a promocionar para aquellos que estén interesados cierto cierto te compraremos te vamos a regalar una GoPro para que te la pongas en la cabeza y puedas documentar las próximas ñapas que vayas haciendo hombre tampoco es una ñapa es un apaño chapa y pintura chapa y pintura sí además últimamente en el grupo he visto gente que ha hecho cosas parecidas creo que era Smartphone Lover el que nos enseñaba recientemente una torre una torre de estas blancas típicas de cerca de los 2000 y 2000 y algo y cómo la adaptaba para ponerle esa caja de discos en el frontal porque al final eran cajas que antiguamente pues teníamos contábamos con esas bahías de 525 que han desaparecido prácticamente en todos los modelos que tanto cuesta encontrar y al final pues bueno sigue habiendo gente que le tienta que por un tema físico tal vez tener un servidor completo de rack pues es inviable y siguen decantándose por buscar pues modelos de caja que les permitan con pequeñas modificaciones pues tener esa capacidad de discos hotswap en el frontal bueno eso es un mundillo es un mundillo es entretenido y es divertido sí 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 la verdad que es entretenido sí bueno pues por nuestra parte nada más nos despedimos los administradores de Unraid DS y nos vemos en el próximo Unraid Stories Unraid 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 Gracias.